Hola, bienvenidos a esta nueva videocápsula. El día de hoy vamos a trabajar sobre el DHCP Snooping. El DHCP Snooping es una tecnología de seguridad de capa 2 que va a permitir evitar la falsificación del DHCP y el envenenamiento de las ARPs. Trabajaremos la configuración del DHCP Snooping, la configuración de los puertos de confianza y la configuración de la inspección ARP, tanto en validación MAC de origen y destino como la validación IP. Para eso nos apoyaremos en Paquetrecer nuevamente. Requerimos, entonces, voy a cuatro máquinas, un switch y dos servidores. Un servidor que vamos a llamar DHCP, porque es el servidor verdadero, y un switch y un servidor de este DHCP. Y otro servidor que va a ser un servidor que va a falsificar el DHCP. Entonces lo vamos a llamar Spoofing. Spoofing DHCP. Erir el servidor falso. Procedemos a conectar las máquinas. Entonces conecto mis máquinas al switch. Perfecto. Conecto el servidor verdadero al puerto Giga01 y lo configuro. Como este va a ser un DHCP, va a ser el que asignó la dirección a los demás. Ningún equipo tiene dirección, pues crémosle. Entonces voy al desktop. Recuerden que los servidores toca colocarles dirección estática. 168.10.2, la voy a llamar acá. La puerta de enlace y copio a eso. Listo. Ya tenemos mi servidor DHCP con la dirección IP estática. Voy a servicios y habilito el DHCP. Entonces, DHCP le coloco la dirección que le queremos dar de que es la 192.168.10.1, que es la dirección verdadera. El DNS verdadero, que es el 8.8.8.8.8. Y desde donde quiero que arranque. Quiero que inicie asignando direcciones a partir de la dirección 50. Salgo por acá. Enciendo mi máquina. Enciendo el servicio de DHCP y revisamos si le está asignando direcciones a los equipos. Entonces voy a desktop. Dijo que me dé una dirección IP. Y revisamos si me está dando direcciones a los equipos. Salgamos en todas las máquinas de una vez. Revisamos si me está dando direcciones a los equipos. Voy a dar una sola que no le voy a dar direcciones. Pero esta la voy a hacer por otro lado. Le voy a decir por el command prompt. IP config. Renew. Que me dé una nueva. ¿Listo? Ahí está mal escrito. Re. No. Eso. Entonces vamos a ver qué pasa con la dirección. Y efectivamente me asignan las 52. O sea que aquí, ¿a qué dirección asignó? Pues asignó la dirección 50. Esta es la 51. Y esta la 52. Esta máquina no la hemos asignado. Y no la vamos a asignar todavía. Vamos a ver qué pasa. Ahora voy a conectar el servidor falso. Servidor falso lo conecto. Paz Ethernet. Aperto GIGA 02. Perfecto. Está conectado. Le asigno la dirección. Entonces voy a asignar una dirección falsa que esté dentro del mismo rango. 192.168.10.200. Una puerta de enlace falsa. Que es lo que estoy buscando. 192.168.10.254. Unos DNS falsos. Yo podría colocarle el número que quiera. Voy a colocarle acá el 4.4.4.4.4. Que es el otro de Google. Pero bueno. Suponiendo que son DNS falsos. ¿Qué estoy haciendo acá? Exigiéndole o dándole una dirección falsa que está dentro del mismo segmento. Pero orientándolo hacia una puerta de enlace falsa. Y hacia unos DNS falsos. Entonces desde ahí ya voy a ver qué sucede. Claro. En el momento que yo le asigne a esta máquina. Vamos a ver si lo aprendí. El servicio. Miren el servicio. DHCP. Si está encendido o no. Está apagado. No lo guardé. 192.168.10.254. En la dirección que le va a asignar a los equipos. Tenemos el DNS que le va a asignar a los equipos 4.4.4.4. Y una dirección que le quiero que le asigne. Quiero que le asigne de la 150. ¿Por qué? Porque es lo que quiero generar. Lo activo y lo guardo. Perfecto. Entonces vamos a ver qué sucede ahora sí. Ya está activo. Ya tiene mi dirección. Perfecto. Vamos a ver qué está pasando. Esa máquina que no tenía DHCP. Vamos a ver qué sucede. Resulta que como están los dos DHCPs. Pues ¿qué sucedió? Bueno, cogió el primer DHCP que está encendido. Perfecto. Entonces normalmente ¿qué va a suceder? Pues que desde el atacante va a ser un ataque de negación de servicios. Es decir, que tumbe el servicio de DHCP. Tumbó el servicio de DHCP. Perfecto. Mire, no tumbó el servidor. Tumbó solamente el servicio. De tal forma que al refrescar las direcciones cada máquina. Pues ya le dé una dirección falsificada. Miremos a ver qué dirección falsificada. Y efectivamente a la 152 apuntándole a la 254 y apuntándole a la 4.4.4. ¿Qué significa eso? Pues que las direcciones ya están falsificadas. Es decir, que ya tengo el control de la máquina. ¿Por qué? Porque en el momento que le pide actualizar el arrendamiento de las direcciones. Él básicamente me va a enviar a un DNS y a un DHCP falso. Perfecto. Enviándome a un gateway. Mire, el 254 que es falso. Y a un 4.4.4 que es falso. No es el real. En ese momento yo incluso puedo prender, puedo habilitar mi DHCP. No pasa nada. Entonces lo habilité. Le quito el ataque de negación. Que otra es habilitado. Pero si yo vuelvo a mi máquina. Se dan cuenta que la máquina sigue igual con la dirección falsa. ¿Por qué? Porque ya la tiene almacenada ahí. Perfecto. Entonces ya se generó el ataque. ¿Qué podemos hacer para mitigar ese ataque? Pues debemos configurar lo que se llama el servicio DHCP Snooping. Que ya le repito, es una tecnología de seguridad en capa 2. ¿Y capa 2? ¿Cómo hace que en capa 2 es el DHCP Snooping? Pues es un DHCP. Si DHCP es capa 3. Sí, pero lo que pasa es que por los SWISS pasa el tráfico de DHCP. El de tener el poder de determinar qué tráfico es real y qué tráfico es falso. Entonces voy a configurarlo dentro de mi SWISS. Pues démosle por lo menos un nombre. Hostname SW1-PISO1. Perfecto. Obviamente, pues ya saben que... Uy, ahí está más escrito hostname. Ya saben que siempre toca darle la configuración completa del dispositivo que hemos hecho en otras videocápsulas. En este momento, pues solamente le daré un nombre porque me interesa explicar el servicio Snooping. Voy a habilitar el servicio de Snooping. Entonces vamos a ver qué pasa. Pues digo IP DHCP Snooping. Solamente lo habilité. No he hecho nada más. Iniciamos acá. Además, voy a habilitar también el servidor. Ah, me dijeron que ya está habilitado. Y el otro servidor de DHCP ya está habilitado. Perfecto. Y vamos a ver con solo habilitar el servicio de DHCP, el servicio de Snooping, qué pasa con las direcciones. Vamos a ver, le digo que me dé una dirección, le digo que me dé una dirección, a ver qué dirección me está asignando. Y por qué asigna la dirección que está asignando. Entonces, listo. Le digo, démosle una dirección. Vamos a estar, hagámoslo como se hace normalmente. Entonces, démosle en Command Prom. IP Config Relics. Relics. Es decir, que me limpie la dirección que tiene. Y ahora que me dé una nueva. Y que me la renueve. Y vamos a ver qué error me saca. Esperamos que la asigne está haciendo el intercambio y me dice DHCP fallido. Pero, ¿cómo así que DHCP fallido si tengo dos servidores de DHCP? Pues miremos en simulación a ver qué está sucediendo. Cuando el equipo hace la petición de DHCP, volvemos a hacer la petición de DHCP. Entonces, vuelvo a ponerla acá y le digo DHCP. Él va a enviar la información al Swiss. Y el Swiss automáticamente, mire, mata el paquete. Dice, no, no tengo ningún puerto de confianza. Y como no tengo ningún puerto de confianza de DHCP, no recibo paquetes de DHCP. ¿Por qué? Porque no tiene ningún puerto que se confía. Entonces, ¿qué debo proceder a hacer? Ahí en ese momento ya tumbo todos los puertos. Debo ahora asegurar y validar el puerto que yo confío. Entonces, como el puerto que estoy confiando es el puerto GIGA01, que es el que se ha conectado ese servidor. Entonces, listo. Voy a validarlo dentro del Swiss. Ingreso al Swiss nuevamente. Voy a entrar ahora al puerto, interfaz GIGA00. Listo. Uy, GIGA00, interfaz GIGA00, creo que llaman acá. Do show running, a ver cómo llaman los puertos. Interfaz FAD Ethernet, FAD Ethernet. Ah, GIGA01. No es 00, sino GIGA01 y GIGA02. Perfecto. Interfaz GIGA01. Listo. Ya estoy ahí. Ese es el puerto que va a validar, porque es el puerto que confío plenamente. Entonces, como es el puerto que confío, le voy a decir IP DHCP. Fíjense que, si le digo interrogación, él me dice, solamente tiene la posibilidad de el Nupin. Digo, ah, es Nupin. ¿Qué más puedo hacer con el Nupin? Pues, ah, me salen sus posibilidades. O lo limito, o le digo que es de confianza. Como el puerto es de confianza, le digo, ah, este puerto es de confianza. Listo. Y habilitado. Solamente con la serie, do show running config. Vamos a revisar qué pasa con el show running config. Nos damos cuenta que el DHCP es Nupin ya está habilitado. Voy a la interfaz, GIGA01. Y me dice que también el puerto es de confianza. Es decir, que la única dirección que va a enviar en este momento, es la dirección del servidor DHCP verdadero. Revisemos a ver qué pasa. Entonces, asignemos otra vez una nueva dirección y revisemos qué está pasando. Y me dice que es la dirección 54. Fíjense que ya me está dando otra vez en el rango de las direcciones válidas. Del servidor válido. 50. Perfecto. Me está dando las direcciones que necesito. Y me está apuntando hacia el servidor que es. Me está apuntando hacia el servidor 10.1 y hacia el DNS que es. Es decir, está evitando la falsificación. Pero, ¿cómo así? Y entonces, ¿qué pasa con...? Deshabilitemos. Nuevamente, voy a deshabilitar el servicio de acá de este DHCP. A ver si este equipo, el DHCP de Nupin, entra en funcionamiento. Pues vamos a ver. Démosle DHCP. Esperemos a ver qué pasa. Y nos vamos a dar cuenta que evidentemente no responde. No responde ¿por qué? Porque nos da la dirección a pipa. Recuerden que la dirección 169. Entonces, 54 es una dirección a pipa. Es decir, es la dirección que vamos a generar como enlace local. Que está asignada para Windows. Pero entonces, 169.54 nos dice cosas importantes. Como que no tiene un DHCP. Pero, ¿cómo que no tiene un DHCP si sí lo tiene? Entonces, revisemos ahora en simulación a ver qué es lo que está pasando. Entonces, digo, pero si tiene el servidor falso, está el falso habilitado, pues debería asignar dirección. Entonces, vamos. Vuelve y juega. Lo paso a DHCP. Vamos a hacer la petición. Como en ese momento ya hay puertos de confianza, él, como no sabe cuál es el puerto de confianza, lo va a redistribuir a todos. ¿Correcto? Y fíjese que el verdadero dice que no, pero el falso dice que sí. Pero en el momento que lo devuelva, le dice, ah, no. Su paquete no está validado. Yo no puedo entregar su paquete. Simplemente mata el paquete. Para contar. Entonces, ¿por qué no lo puede validar? Porque el único puerto que es de confianza es el puerto giga 01. Ahora bien, alguien puede decir, pues, ¿qué pasa si yo habilito el puerto, el DHCP Snooping al puerto 01? Bueno, pues, claro. Como está confiando en el puerto, ahí sí debería dejar de habilitarlo. Pero se supone que ese servidor, ese switch lo tengo en un rack, está seguro. O sea, que no puede tener nada de ingreso a ese equipo. Listo. ¿Qué más podemos hacer acá? Con el mismo DHCP Snooping va a salir ahora lo que es la inspección ARP. ¿Por qué la inspección ARP va a partir del DHCP Snooping? Porque estamos controlando las direcciones IP. Y ustedes saben que ARP es la relación, la dirección física o la dirección MAC contra la dirección IP. Entonces, lo que va a hacer ahora es, o lo que vamos a hacer ahora, es crear la confianza en la inspección. Para eso, digo IP, ARP, fíjense que yo le puedo dar y me da el comando inspection, que inspeccione. ¿Y qué voy a inspeccionar? Pues, yo puedo decir que las bilancias que tengo unas bilan hay o que me valide el puerto. Como tengo una única bilan, si tuviera 2, 3, 4 bilan, yo diría bilan 10, bilan 20, bilan 30, bilan 40. Y estaría valiendo todas las bilan. Y ya, me está quedando al servicio de la bilan. Que me inspeccione todo el tráfico ARP, es decir, la relación que haya entre dicho en MAC. Y que sea validado, que sea verdadero. Claro, me toca ahora entrar al puerto a generarlo también como verdadero. Pero antes de eso, de una vez, esta inspección ARP tiene una inspección dinámica, lo que llaman el DAI. Y puede verificar también la MAC de origen, la MAC de destino y validar también la IP. Entonces, vamos de una vez a endurecerlo aún más. Luego, IP ARP, inspección. Y de una vez voy con validación. ¿Qué puedo validar? Me dice, ah, o sea, puede validar la dirección MAC de origen. La IP, perdón, la dirección MAC de destino. La IP y la dirección MAC de origen, las sources. Entonces, empezamos por validar la IP. Que solamente antes de entregar un paquete, valíeme que la dirección sea verdadera. Hagamos lo mismo con que me valíe la MAC. Para que antes de entregar de origen, me la valíe. Y la MAC de destino, me la valíe. Perfecto. Ya le estoy diciendo que me inspeccione tanto la IP como la MAC de origen y la MAC de destino. Guardamos acá y revisamos. Do show running control. A ver qué está pasando. Como nos damos cuenta, ya aparece la inspección ARP sobre la VLAN que tengo. Si yo hubiera tenido 10, 20 VLAN, pues 10, 1, 2, 3. Va a aparecer la inspección sobre todas ellas. Va a aparecer la inspección de validación de la dirección MAC. Va a aparecer el IP de HP Snooping. Y ahora revisamos el puerto. Si reviso el puerto, el puerto me dice, ah, bueno. No, solamente estoy generando el IP de HCP Snooping. Pero me falta validar o confiar en ARP. Para eso debo ingresar al puerto. Interfaz Giga 01. Ingreso el puerto y hago también la validación de confianza en ese puerto. IP ARP. Inspección. Y... Trash. Ya. Ahora sí. Do show running control. Vuelvo y reviso. A ver cómo está el puerto. Y me digo, ah, el puerto ya está validado. Una vez validada la configuración, ya vemos que está habilitado el puerto Giga 01 como de confianza para ARP y está habilitado para el DHCP Snooping, también de confianza. Significa que la red solamente va a responder a paquetes de DHCP que vengan desde el puerto 1. Eso es todo por el día de hoy. Los espero en la próxima videocártula.